¿Cómo estás querido amigo, amiga de Nuevo Tiempo? Seas bienvenido a Tiempo de Paz. En este programa tenemos la oportunidad de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y de recibir esperanza en medio de circunstancias difíciles. Sabes que estamos comenzando una nueva serie que tiene por título El Pastor del Rey David y en ella vamos a descubrir cómo este rey, siendo que al mismo tiempo que era tan fuerte y poderoso, pero también era débil e imperfecto, se apoyaba en el Señor y confiaba y por esto Dios se transformó en su pastor personal. Entonces te invito a que sigamos juntos descubriendo también que Dios puede ser nuestro pastor. Sin embargo, antes de poder estudiar la Biblia y compartirla contigo, quiero hacerte una invitación especial. Tengo en mis manos algo muy importante que se llama La Guía de Estudios, Las Enseñanzas de Jesús. En ella encontrarás 18 lecciones que nos hablan de aquellas creencias fundamentales que realmente pueden dar paz a nuestro corazón. Tal vez estás lejos de Cristo, te quieres entregar a Él, quieres conocerlo más o quieres profundizar tu relación con Él, entonces te invito a que puedas escribirnos a esperanza.nuevotiempo.org y de esta manera nos comunicaremos contigo para hacerte llegar a tu hogar este maravilloso curso o lección de la Biblia. Que el Señor te bendiga grandemente, no te pierdas de nuestra sintonía porque ya regresamos con Tiempo de Paz. He oído miles de historias acerca de cómo eres Tú y escucho Tu dulce voz por la noche y en mi soledad Tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás y eres mi buen Padre. Así eres Tú, eres Tú, eres Tú, eres Tú. Soy amado por Ti, tal como soy, como soy, como soy, eres mi buen Padre. Así eres Tú, eres Tú, eres Tú, soy amado por Ti, tal como soy, como soy, Como soy, como soy, he visto a muchos buscando respuestas por doquier Y todos buscamos respuestas que sólo Tú puedes dar porque sabes Mi necesidad antes de mi petición, perfecta es Tu voluntad, perfecta es Tu voluntad, perfecta es Tu voluntad para mí Perfecta es Tu voluntad, perfecta es Tu voluntad, perfecta es Tu voluntad para mí Hola amigo y amiga, ¿cómo estás? Seas nuevamente bienvenido a Tiempo de Paz. En este programa nosotros nos dedicamos a meditar, a reflexionar en el mensaje que Dios tiene para nuestra vida a través de su palabra Sabes que antes de poder estudiarla y recibir esas palabras de vida para nuestro corazón quiero invitarte a hacer una oración para que el Señor pueda también darnos una iluminación especial una comprensión profunda del mensaje que vamos a compartir Vamos a orar juntos, ¿te parece? En esta hora Señor te damos gracias porque nos dan la oportunidad de abrir Tu palabra Qué grande privilegio Señor el que tenemos de poder conocer cuál es el mensaje que tienes para nosotros Tal vez ha venido un amigo acá con dificultades que siente que su vida está en un valle de muerte y de aflicción pero queremos pedirte que Tú nos ayudes a confiar en Ti y que también esta palabra sea una aliciente y fortaleza para su corazón Pedimos Tu bendición en el nombre de Jesús Amén Muchos conocen la historia del Rey David, ¿o no? El Rey David, aquel jovencito que aproximadamente de unos 17, 18 años siendo un humilde pastor joven de ovejas allí en el campo fue usado poderosamente por Dios para derribar a ese gigante filisteo que estaba atentando contra el pueblo de Israel pero no solamente con el pueblo de Israel sino que también estaba vituperando estaba maldiciendo el nombre de Dios En ese contexto fue que Dios usó a este hombre, un pequeño joven para poder mostrarle a los demás que no importa la edad que se pueda tener siempre y cuando esta persona que sea usada por Dios tenga su corazón dispuesto, humilde para ser un instrumento en sus manos puede hacer grandes cosas obviamente siempre para la honra y la gloria de Dios Aunque este joven era valiente en su vida tuvo que seguir enfrentando muchas situaciones difíciles cuando él era joven tuvo que recibir de parte de Dios un ungimiento especial vino Samuel a su casa, el profeta de Dios y estaba buscando allí en todos sus hermanos un hombre que tuviera el perfil para ser el futuro rey de Israel sin embargo no encontró a nadie allí entre sus hermanos hasta que su padre tuvo que ir a buscarlo a él que había sido descartado a priori y de allí del campo, del bosque lo buscaron y Samuel dijo este es el hombre que Dios está buscando Fíjate que cuando Dios busca a una persona para que sea su instrumento no mira tanto lo que está en el parecer lo que está en el parecer lo que está a la vista es lo que nosotros miramos pero dice la Biblia que Dios mira el corazón tal vez tú te sientas muchas veces que eres significante a la vista de otros que no eres de gran valor pero déjame decirte que Dios no ve lo que los otros ven en ti Él ve también lo que tú puedes llegar a ser en sus manos poderosas ahora cuando David va creciendo en su vida como futuro rey de Israel él tiene que llegar en un momento a tomar el reino tiene que convertirse en ese gran rey que Dios le había dicho que él iba a ser sin embargo a la corona todavía había otro rey gobernando este era el rey Saúl el rey Saúl era un hombre fuerte, poderoso tenía un gran liderazgo y Dios en su momento lo había usado a él como rey de todo Judá e Israel sin embargo este hombre se empezó a alejar de los consejos de Dios y finalmente en un lugar donde Dios se encuentra con este rey le anticipa y le dice que él ya no será más el rey del pueblo por lo tanto de esa manera Dios empieza a perfilar a David para que asuma esa corona sin embargo esto causó grande envidia y celo en el rey Saúl de tal manera que Saúl comienza a perseguir a David y en este momento y en este contexto es cuando el rey David escribe un salmo especial de adoración donde él expresa toda su confianza y me gustaría poder compartir contigo algunos elementos especiales de este poema que David escribe al Señor y para eso te invito entonces a abrir el salmo 23 y tú lo puedes repasar lo puedes guardar puedes anotar algunas ideas que tal vez puedan darte ánimo momentos de dificultad la palabra de Dios dice así David escribe inspirado por Dios Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastorará nota hay un detalle interesante acá David cuando está hablando de Dios la primera expresión de ternura que el rey David tiene hacia su Dios es la expresión del pastor sabes que David durante su infancia él fue pastor él estaba a cargo del cuidado de las ovejitas de su padre y cuando venía algún depredador a tratar de quitarle la vida a estas ovejas David estaba dispuesto a dar la suya con tal de que estas ovejas no fueran dañadas David tenía plena certeza que el Señor se transformaría en su escudo en su pastor en aquel que cuando vea el peligro hacia David lo iba a proteger de todo mal es más David también dice así como el pastor se preocupa de cuidar a la oveja de los extraños de los depredadores también el pastor se preocupa para que su oveja pueda tener el alimento para que nada le falte entonces David profundiza más y dice en lugares de delicados pastos me hará descansar porque David tenía claro que el Señor era quien lo sustentaba y quien lo iba a llevar por aquellos lugares donde él iba a poder tener paz a su alma ¿te gustaría tener paz en tu corazón? ¿hay alguna nube en este momento en tu mente que está tratando de quitarte la luz del cielo? tal vez hay algún problema que te abruma hay noches que pasas sin dormir acá el salmista David está diciendo que en realidad el Señor es el que le puede dar descanso a su corazón y es más dice junto a las aguas de reposo le pastorará cuando nosotros vemos estas palabras de David vemos alguien que realmente entiende lo que significa ser pastor el pastor cuida por la vida del otro de tal manera que este puede llegar a dar su vida por los demás y esta es la actitud que David veía en Dios hacia él aunque Saúl estuviese persiguiendo a David entre las montañas en las cuevas cuántas veces David tuvo que esconderse en esos ataques de ira que tenía Saúl contra él pero aún así David seguía confiando en que el Señor era su pastor también lo que dice el versículo 3 por ejemplo confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre David tenía claro que aunque el rey estaba persiguiéndolo en momentos de aflicción nunca Dios le llevaría a David a ningún tipo de venganza David tuvo dos oportunidades en las que él pudo vengarse de Saúl y quitarle la vida pero en cada una de esas oportunidades David nunca obró de forma injusta él respetó la vida de Saúl y esto nos dice que realmente para David transitar ser guiado por Dios por sendas de justicia realmente es una necesidad para una oveja que quiere ser la oveja de Dios cuántas veces en nuestra vida nos hemos visto transitando caminando por sendas que no son sendas de justicia que son sendas de maldad a lo mejor hemos tenido mala intención con alguna persona hemos hablado mal de alguien para nosotros quedar bien nos ha motivado el orgullo tal vez a mentir con tal de que otra persona pueda recibir alguna especie de castigo o venganza de parte nuestra tal vez tú has sido la víctima de que alguien te haya denigrado o que haya alguien visto en ti poco valor pero David dice el pastor que es mi pastor él me guía por sendas de justicia versículo 4 aunque ande en valle de sombra o de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo David era una oveja para Dios él se sentía que su pastor lo estaba cuidando que lo quería llevar por el buen camino él se sentía seguro incluso en medio de sus enemigos y David dice algo espectacular en este lugar cuando él habla de ese valle de sombra de muerte él dice aunque ande en valle de sombra de muerte en realidad a David no le preocupaba tanto andar en un valle de sombra de muerte para David no es el problema estar en un lugar difícil para David no era tan complejo tener que ser perseguido aunque su vida estuviera corriendo un riesgo tremendo David podía estar tranquilo porque dice no temeré mal alguno David podía estar con su enemigo siendo perseguido pero al mismo tiempo tener plena certeza de que el Señor lo iba a cuidar después dice tu vara y tu callado me infundirán aliento y después de eso dice algo espectacular porque pasa de hablar de ese valle donde él estaba siendo dirigido por la vara del Señor y ahora David se presenta en una imagen delante de su enemigo mira lo que dice el versículo 5 aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores que es lo que quiso decir David cuando él dice que Dios prepara la mesa delante de él en presencia de mis angustiadores que tiene esto de relevante en la historia de David mira David aunque él era perseguido por Saúl cuando Saúl se calmaba y se tranquilizaba David volvía a la casa real con Saúl y vivía con él un par de tiempo porque David tocaba el arpa y cuando Saúl se veía atormentado por sus malas intenciones trataba de escuchar a David como él tocaba el arpa para él y eso aliviaba la mente y el corazón de Saúl pero a diario David tenía que sentarse allí en la casa del rey y comer en la misma mesa del rey porque Dios también quería que David fuera cuidado por Saúl pero cuando David se encontraba en esa mesa como cualquiera de nosotros podría pensar que en cualquier momento el rey podría levantarse de su mesa y tratar de quitarle la vida entonces cuando David dice Señor tú adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores en realidad lo que David está diciendo es que aunque esté el enemigo delante de sus ojos lo que ve David no es que el enemigo le esté sirviendo la comida no es que Saúl estaba sirviendo la mesa David ve la bondad de Dios incluso en las manos de su enemigo que cosa más espectacular como alguien es capaz de ver de ver la bondad dentro de alguien que es malo y que tiene malas intenciones pues para que tú sepas David confiaba tanto en su pastor que cuando él estaba delante de aquel que lo quería asesinar cuando David estaba delante del peligro comiendo en la mesa de su enemigo él podía estar tranquilo porque su pastor era el que estaba con él aparte de esto David dice algo interesantísimo dice unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando cuando David fue ungido por Samuel el Señor puso una bendición en su vida para que él fuera el futuro rey de Israel entonces cuando David estaba allí en la mesa de su enemigo de Saúl y él veía en realidad que no era Saúl sino era Dios el que lo cuidaba él recordaba con alegría que Dios era el que lo había ungido que Dios lo había separado y que nada podía eliminar nada podía interferir ese plan maravilloso de Dios de que David fuera su ungido por eso que después dice que mi copa está rebosando yo estoy acá con el que me quiere matar yo estoy aquí delante del que me quiere asesinar pero mi copa está rebosando porque Dios ungió mi cabeza porque él tiene un propósito para mi vida querido amigo yo quiero decir algo para ti no importa si este último tiempo has vivido mirando a tu enemigo tal vez vives con tu enemigo en tu mismo techo has sufrido violencia te sientes abrumada porque tal vez ese hombre que te amaba que te quería ahora no te trata bien te trata mal te habla mal te desprecia desconfía de ti te menoscaba sin embargo déjame decirte que David aunque vivía con su enemigo al igual como tú puedes vivir David no permitió que aquello quitara su confianza y su esperanza en su pastor él sabía que su pastor aunque no lo viese físicamente allí sabía que él tenía un plan para su vida y así también quiero decirte en el nombre de Dios Dios tiene un plan para tu vida el Señor quiere ser tu pastor él quiere protegerte del mal y por eso David dice tan claramente que el Señor pone ahí su copa rebosando porque David estaba tranquilo que Dios estaba al cuidado de él y este salmo tan maravilloso que tú conoces termina diciendo algo que nos va a llamar la atención David termina diciendo en este salmo 23 ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida David no dice acá que lo que le seguirá va a ser su buena conducta que a él le va a ir bien porque ha hecho las cosas bien David no está diciendo que por su propio mérito él está logrando la tranquilidad y la paz David lo que está diciendo es que el bien y la misericordia le seguirán porque David sabía que toda la protección que él tenía en medio de la persecución del rey Saúl que quería quitarle la vida no era porque él fuera bueno para escaparse para estar en lugares donde no fuera alcanzado sino más bien por la misericordia de Dios si hasta este momento tu vida ha parecido buena no llegues a pensar que es buena porque tú lo has conseguido con tus propias fuerzas con tus propias manos date cuenta que en realidad es Dios es tu pastor el que te trata con misericordia el que quiere que tu vida sea una vida diferente y David termina diciendo que como la misericordia y el bien le seguirán todos los días de su vida ahora expresa un deseo y en la casa de Jehová moraré por largos días hay algo en este versículo que me llama la atención que me gusta me encanta de lo que dice acá David acerca de su deseo de estar con Dios David dice en la casa de Jehová me gustaría vivir por largos días morar por largos días sabes que la casa de Jehová era el templo que estaba en medio del pueblo de Israel y David que no era de la tribu de Leví por lo tanto David como no era de la tribu de Leví él no podía ser ni levita ni sacerdote no podía trabajar allí en la casa en el templo de Jehová él era de la tribu de Judá él era rey pero no podía ahora hacer las veces de sacerdote pero aunque no fuese sacerdote yo llamo a esto que David tenía un delirio sacerdotal porque tenía este delirio porque él pensaba tanto en el templo de Dios en la casa de Dios ¿saben por qué? porque él quería estar cerca del Señor él quería escuchar a Dios en su vida él como se sentía la ovejita del Señor quería estar con su pastor y qué mejor que estar con su pastor en esa casa su sueño para David no era tener riqueza no era ser reconocido por este mundo el sueño de David no era morar en el palacio del rey el sueño de David era morar en la casa de Jehová porque él quería tener la presencia de su pastor cuál es el propósito de tu vida querido amigo tener riqueza tener éxito profesional que seas reconocido por ser un erudito en tu ciencia cuál es el propósito para tu existencia querida amiga ser reconocida como una buena madre como una gran profesional una mujer eficiente cuál es tu sueño para tu vida querido joven llenarte de placeres tener todas las comodidades conocer y viajar por todo el mundo ser una persona de cultura cuál es tu sueño te gustaría tener un palacio cuál es el palacio de tu sueño sabes que el rey David aunque era rey en su corazón en realidad era una oveja que amaba y confiaba en su pastor habrá alguien acá que quiere ser la oveja del señor tal vez habrá alguien acá que ha sido una oveja pero ahora está descarregada porque ha dejado de querer vivir en la casa del pastor en la casa de su Dios para vivir en casas de tesoros de lujos has dejado a Dios por los tesoros de este mundo tal vez estás pasando por dificultades ahí en el valle de sombra o de muerte y no ves esperanza y tú dices pero como si yo soy la oveja del señor estoy aquí en el valle de sombra de muerte triste solo Dios jamás jamás te prometió que tú no estarías en un valle de aflicción lo que Dios te prometió es que en medio del valle de aflicción él sería tu pastor te gustaría ser la oveja del pastor desearías vivir en la casa del señor quieres caminar por la senda que el pastor quiere que camines entonces te invito si este es tu deseo a orar en esta hora para que te transformes en esa ovejita del señor y puedas confiar en los cuidados que él quiere entregar para tu vida señor en este momento tal vez estamos orando con alguien que ha estado lejos de ti o tal vez que está allí en un lugar difícil en su vida como en un valle de muerte luchando para sobrevivir pero muchas veces como no te tenemos en nuestra vida tenemos que encontrarnos con el sufrimiento y no tenemos esperanza pero si nuestra vida está lejos de ti perdónanos señor permítenos volver a tu redil para poder morar contigo para poder recibir el alimento de tu mano y para poder ser guiado por tu amor señor permítenos ser una oveja tal vez hemos sido rebeldes pero transforma nuestra vida para ser oveja confiamos en esto y te pido que bendigas a cada amigo y amiga que está en este momento conectado en este programa oramos en el nombre de Jesús amén y te pido Gracias por ver el video.